Hola, ¿cómo están? Hoy quiero reforzar con ustedes las porciones de los alimentos. Es importante recalcar que nuestras manos nos van a indicar la porción que deberíamos consumir de cada alimento. La palma de nuestra mano nos va a indicar el tamaño de la carne, tanto roja como blanca, que deberíamos consumir. El queso lo podemos porcionar tanto en largo como en ancho con los dos dedos índices de nuestras manos. La palma de nuestra mano nos indica la ración de frutos secos o semillas que deberíamos consumir. La puntita de nuestros dedos nos va a indicar la porción de mantequilla, margarinas o aceites que deberíamos consumir durante el día. Ambas manos nos enseñan la cantidad de ensalada que deberíamos consumir por lo menos dos veces al día. Nuestro puño cerrado nos va a indicar la porción y el tamaño que deberíamos escoger en base a una papa o a una fruta. De esta manera también es fácil porcionar lo que es el arroz, los tallarines, el puré, el aquilmo, el couscous. Consideremos también el choclo, la haba y las arvejas. Tus manos te van a indicar el tamaño adecuado para consumir cualquier tipo de alimento. No existe alimento ni bueno ni malo, solo la porción está alterada. Es por ello que te invito a que tus alimentos los porciones para que tu plato tenga todos los nutrientes que necesitas. De esta manera, un poco más práctica, te invito a racionar tus alimentos para que puedas tener mejores resultados.